Seguían a esperar las sopa y pía en la cabeza. Bueno, yo justamente aprobaste todo eso. Había expectativa y un poco de incertidumbre en tu persona, venir al archi rival, al equipo que siempre le despierta a ustedes. ¿Cómo fue esa salida? La verdad es que me sentí muy bien, con el recibimiento de la gente. No pensé que me iba a recibir así. Y un agrado, un agrado. Yo espero retrovivirle todo ese cariño que hoy, con el aplauso que me dieron, tratar de hacer las cosas bien. Tenemos mucho que mejorar. Este es un equipo joven y hay que esperarlo un poquito, hay que tener un poquito de paciencia, pero nosotros vamos a dejar todo en la cancha para que este año sea un buen año de luta. Yo, en lo personal, agradecido como digo de la gente, porque pensé lo contrario. Tantas veces jugaron contra. Los últimos dos partidos se había expulsado acá y de repente la gente te grita cosas y todo, pero ahora este año, por mi manera de jugar, la gente, yo creo que ve por ese lado. Yo soy un jugador de mucha entrega, mucha garra y más o menos lo que representa la zona minera. Así que, soy araucano también, soy de la zona. Así que, ojalá, ojalá que este año, como te digo, tenemos que mejorar mucho, pero vamos a hacer todo lo posible para conseguir algo importante. El fútbol chileno se caracteriza por ciertas cosas que pasan normalmente. Tenemos a Sala en la U, tenemos al Coto en la Unión, se veíamos Almendra en el Conce, se veíamos el Zorro en Vial. Pero, ¿crees que es un reconocimiento, más que al jugador vialino, al hombre que ha sido siempre expulsado y ha mojado comprometidamente una camiseta? ¿Pasa por ahí? A lo mejor, ¿sientes tú eso que...? La verdad que sí, yo creo que el un chalotino reconoce eso, el esfuerzo, años de sacrificio, que también me identifico, como te digo, por mi juego, por mi garra, mi lucha, y yo creo que por ahí va un poquito, porque la gente también de por acá, de los alrededores, me conoce a mí, que soy araucano, con mi amigo Pastrana, que somos vecinos, así que esperamos, como te digo, tener un buen año, darle las gracias a la gente nomás, y yo retrocederle con mucho esfuerzo, mucho profesionalismo, y trataremos de acoplarlo mejor, de mejorar mucho, como te digo, y conseguir algo muy importante. Eso es el plano individual, pero en lo colectivo, quedan dudas, a lo mejor el bloque defensivo es uno de los que se ve más fortalecido, el del Lota Schroeder, tienen buen nombre, está Stubo, está Alan, que se conocen bastante, está Pastrana, que pueden hacer una dupla interesante por ahí, pero a lo mejor más adelante, ¿crees que tú por ahí está un poco más débil la concepción futbolística del Lota Schroeder? Mira, como decías tú, tenemos en la parte de atrás, nombre, pero también hay que mostrarlo en la cancha, hay varios jugadores que llevan años jugando en la primera edición B, en primera también, así que tenemos que coplarlo como equipo, sí, el bloque posterior, como te digo, hay harta alternativa, pero de medio campo hacia arriba, para mí faltan algunos jugadores de experiencia, que puedan manejar mejor los tiempos dentro de la cancha, ¿en la creación podría ser? ¿en la creación? Sí, sí, pero también hay que ver que hay dos muy buenos jugadores afuera, que hoy día no podemos jugar, que Anderson y el chico de Santiago Moni, que no recuerdo el apellido porque llegó hace poco, pero como te digo, tenemos que acoplarlo mejor, faltan sí algunas piezas por ahí, pero nosotros vamos, vamos como te digo, paso a paso, y para nosotros la primera final va a ser este fin de semana, frente a San Feliz. ¿Y qué opinión te merece la conformación de los planteles? Tú has mirado, obviamente tus colegas, sabes cómo se está moviendo el mercado, a nivel nacional, ¿qué te parece? Arica, Wander, Coquimbo, hay hipos bastante importantes y bastante interesantes en su nombre, ¿cómo lo viste? Como hombre que maneja la B, ¿has revido el derecho? Sí, pero es que acá, si lo guiamos por nombre, el año pasado Lotte tenía un muy buen equipo, con muchos nombres, pero ahí ves tú lo que pasó, no se peleó nada importante, y ahora, como dices tú, hay equipos como Wander, como Coquimbo, Arica, que formaron grandes equipos, pero ahora hay que verlos cómo funcionan dentro de la cancha, nosotros estamos al D, sabemos que tenemos que mejorar mucho, te digo, pero a veces estos equipos jóvenes, que son con hambre de conseguir cosas importantes, hay varios chicos que vienen de tercera, y hay que esperarlo un poquitito, pero como te digo, nosotros la primera final de verdad es el fin de semana contra San Felipe, y esperamos hacerlo fuerte y local, y dejar los primeros estos puntos más. Y después vendrían con el Conce, ¿hay un incidente especial después de lo que pasó el otro día, o esas cosas pasaron a segundo plano? ¿O queda, queda alguna cosita, y como uno quiere entrar a la cancha luego con... Sí, sí, son cosas que pasan de repente, porque los clásicos son calientes, por ahí, yo siempre lo dije, el partido el otro día lo calentó el árbitro, porque tenía que haber sacado tarjeta antes, dejó pegar mucho, y después terminó lo que terminó, así que, no, eso son cosas de los clásicos, nosotros también, estábamos conscientes, que aparte de los dos goles, que hizo Deporte de Contracción, hicimos un buen partido, nosotros, antes que le hicieron los dos goles, tuvimos dos oportunidades, uno el palo creo, y otro que se perdió, Donino Roja, y ve si sigo otro partido por ahí, así que, tenemos tiempo todavía, y tenemos toda esta semana para replantearlo, y la verdadera semana va a ser contra San Felipe, y luego el clásico contra el Conce. Bueno, felicidades por la llegada acá, tu presentación acá, con tu nena hinchada, y que tengas lo personal, un año 2009 excelente para ti, Sorreta. Bueno, dar las gracias a ustedes también, por el cariño que me ha demostrado hoy, y yo trataré de jugármela toda dentro de la cancha, con mi esfuerzo, mi sacrificio, y yo trataré de por ahí, hacerme un nombre a Carlos Reyes, muchas gracias.